La montaña, un espacio para convivir, para conocer, para conservar y conectar con la naturaleza. Mientras caminamos, corremos o rodamos, quizás olvidamos que esta montaña hace mucho más por nosotros de lo que nos damos cuenta. La montaña nos da agua, aire limpio, un refugio para la biodiversidad y espacios de convivencia. Parque Ecológico Chipinque, a través de una asociación de beneficencia privada, busca ser una reserva modelo líder en conservación, en turismo sostenible y cultura para la sostenibilidad. Por ello, tenemos programas enfocados a la conservación con base en la ciencia para mantener los servicios ecosistémicos que nos brinda la reserva. Y buscamos compartir, difundir y divulgar lo que hacemos para que todos y todas puedan conocer la importancia de la montaña. En otras palabras, la montaña te llama. Y cuando no puedes visitarla, nosotros te acercamos a ti. Por esta razón te presentamos Montaña Digital, una extensión de Chipinque que nace para ser una plataforma en donde todos y todas pueden conectarse con la montaña de manera digital y enterarse de lo que sucede en Chipinque. Nos conectamos contigo para promover la actividad física y bienestar emocional. Buscamos que descubran con nosotros la cultura de cuidar y conservar la naturaleza y promovemos que la comunidad se sume al compromiso de conservar la montaña y los bienes comunes del área metropolitana de Monterrey. Por medio de podcasts, producciones audiovisuales, webinars, artículos de opinión, música y cualquier publicación en nuestras redes sociales y nuestra página oficial, aprenderemos sobre la importancia que la montaña tiene para la ciudad, de la conservación de los bienes comunes y de la biodiversidad a través del turismo sostenible y el patrimonio biocultural de las sociedades del norte y de México. En colaboración con aliados y las diferentes áreas que conforman Chipinque a través de una perspectiva multidisciplinaria, intercultural e interseccional. Por ello, en Montaña Digital te conectaremos para que seas parte de nuestra comunidad. Sin importar dónde te encuentres, puedes unirte. Tendrás acceso a nuestro contenido para mejorar tu relación con la naturaleza y el lugar en el que habitas. Porque al final, todos somos naturaleza. Chipinque. La montaña te llama.